¡Hoy está en el juego los lingotes de oro! ¡Hoy la batalla es por lingotes de oro, batalla individual! ¡Pierda, pierda! ¡Leo Army 100% como siempre! ¡Buena batalla! ¡Con velocidad! ¡Con determinación! ¡Pónganse de pie! ¡El reemplazo de Tony Beltrán está aquí! ¡Démosle la bienvenida! ¡Tendremos la primera edición del ExaFútbol! ¡Es un partido feroz en el ExaArena! ¡Vaya corazón! ¡Vaya adrenalina! ¡Lo que estamos viviendo es espectacular!